Hace más o menos 30, 35 días, nosotros desde Banca Abierta, presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para que se creara un estacionamiento para camiones en las afueras del égido urbano local, porque, bueno, existe una ordenanza que prohíbe el tránsito, pero desde el Estado Municipal no se le ofrecía ninguna alternativa a los propietarios de camiones, de maquinaria, es decir, de vehículos de gran porte. Vemos satisfactoriamente que el Estado se ocupe de eso y, como escuchamos al Intendente Municipal, tienen la intención y ya están trabajando de hacerlo por ahí, acá en La Valle, nos solemos manejar más, no tanto por los nombres de las calles, sino vive al lado de o está enfrente de, una cuestión más de pueblo. Se iba a realizar este estacionamiento para vehículos de gran porte al lado de lo que es el centro educativo. La semana pasada vemos a través de los medios de comunicación que también el Ejecutivo tiene la intención de llevar acá un centro de día pegado al estacionamiento para camiones, que es lo que se conoce acá en el pueblo como lo que iba a ser la fábrica de galletitas. Lo que nosotros hicimos y tenemos la intención con esta publicación y con este darlo a conocer, es que el Ejecutivo revea estas obras para evitar problemas futuros. Lo que nosotros pretendemos es eso, ya que un centro de día requiere que un lugar sea armonioso, ya que van a asistir personas con distintas discapacidades y lo que vemos es que el tránsito de los camiones, el ruido que puede generar, no es apto para tener al lado un centro de día. Lo que tiene que ver con el centro de día lo vemos como una medida sumamente positiva. El tema es que no hay planificación. En la nota que pone la página oficial del municipio dice que la obra va a costar 81 millones de pesos. La provincia a través del programa, creo que se llama Municipios a la Obra, financia 51 millones de pesos y los otros 30 corren por cuenta del Estado Municipal. Viendo el tan importante el dinero que se va a invertir, nos parece que requiere una mejor planificación, porque es muy probable que si se llevan adelante ambas obras, alguna de las dos obras, tarde o temprano, va a tener que dejar de funcionar, porque es inviable que al lado de un centro de día exista un estacionamiento de vehículos de gran porte. Lo que buscamos es que el Ejecutivo revea esta medida para evitar problemas futuros. Banca abierta es, vamos a llamar una agrupación, que se inicia con la intención de dar a conocer lo que es la séptima banca acá en el Consejo Deliberante General Lavalle, que lo que hace es establecer un derecho para los ciudadanos y las ciudadanas del que quiera ejercer algún tipo de reclamo, presentar un proyecto, alguna queja, alguna sugerencia, tiene la posibilidad de hacerlo dentro del Consejo Deliberante. Esta ordenanza no estaba para nada difundida en lo que es el partido y nuestra intención es darla a conocer y que la gente se empiece a involucrar para empezar a utilizarla y, a ver, esto ha derivado en plantear cuestiones que le corresponden al legislativo, también, como en este caso, sugerencias al Ejecutivo y, bueno, trabajamos en eso. Nosotros estamos, nos vemos acá al ser un pueblo, por lo menos donde vivo yo, que es en el casco urbano, nos vemos habitualmente, pero a través de las redes sociales, puede ser Banca Abierta GL o en Instagram, en Facebook también nos pueden encontrar y, ya te digo, acá en Lavalle particularmente nos conocemos todos, así que si no, nos cruzamos en el mercado, nos cruzamos en la calle, en la escuela y hasta todos tenemos, casi todos nuestros teléfonos. Somos Radio Noticias.